Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más y quiero grabar en esta ocasión un vídeo que muchas personas ya me han pedido y es cómo grabar en pantalla entonces esto es realmente bastante sencillo algunos teléfonos traen en la configuración una opción para grabar directamente pero para los que no, podemos instalarle una de las aplicaciones que tenemos acá por ejemplo esta primera opción que aparece acá nos dice grabar en pantalla esta es bastante buena, es muy completa, yo la tengo aquí nos dan calificaciones de 4.7 en algunos comentarios donde dicen que es muy buena aplicación entonces esta aplicación y esta función es bastante práctica para grabar algún tipo de tutorial de una manera bastante rápida entonces acá yo puedo dar el manejo, por ejemplo instalar pero yo ya la tengo instalada realmente entonces lo que voy a hacer ahora es detener la grabación aquí me aparece el link en la parte de arriba donde me dice que estoy grabando y es bastante rápido la grabación que se haga con esta aplicación es la manda directamente a la galería listo amigos, entonces algunos teléfonos lo pueden encontrar por configuración y algunos donde dice pantalla, yo tengo un HTC M10 este no lo trae, el Android 8.0 es para Android 9.0 hacia arriba entonces Android 9.0 entran a configuración entran a pantalla y acá debe aparecerles algo que dice grabación en pantalla listo amigos, entonces básicamente es así de sencillo simplemente tenemos que instalar una aplicación hay muchas aplicaciones, yo les recomiendo esta porque es la que yo utilizo y luego vamos a la galería y buscamos lo que hayamos grabado listo amigos, entonces espero que este pequeño video tutorial les sirva es una aplicación bastante chévere, bastante práctica listo amigos, entonces no olvides suscríbete a mi canal y chau chau